Nescafé tiene vigente los 100.000 de Nescafé, la primera promoción de consumo masivo digital a través de WhatsApp que se hace en el Ecuador. Cristina Iturralde, que es vicepresidenta de Café y Bebidas de Nestlé, nos acompaña para darnos más información de cómo participar. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos por favor, ¿cuál es la mecánica para poder participar? Bueno, la mecánica para participar es muy simple, como dice el nombre de la promoción, es una promoción que hicimos justamente usando el medio masivo WhatsApp, es un medio digital. Entonces es muy fácil de participar, tienes que escribir como consumidor al número 0995600 y básicamente lo que haces es ingresas el código de lote del producto, unos datos adicionales que se te piden y de manera digital puedes participar en la promoción. ¿Cuáles son los premios? Bueno, tenemos más de 100.000 dólares en premios, es justamente por eso lo llamamos los 100.000 de Nescafé y puedes ganar premios de 50, 100 y 1.000 dólares. Perfecto, ¿quiénes pueden participar? Pueden participar todos los consumidores que compren productos Nescafé Tradición. Lo que pedimos ahí cuando uno ingresa el WhatsApp es muy amigable, ahí te va indicando el paso a paso, pero el primer paso y lo más importante que debes hacer es comprar tu producto Nescafé Tradición, tener el número de lote, es un número que está impreso en la parte posterior o en algunos formatos en la parte delantera, ingresas el número de lote y se te indica luego qué es lo que debes hacer. Tienes que darnos también tu número de cédula y mandar una foto del empate abierto. Ok, ¿pero cómo se elige a los ganadores? Básicamente lo que se hace es una programación que lo que haces es al momento de ingresar el lote si te indica si ganaste o no ganaste. Ah, es automático. Es automático. Sabemos inmediatamente si somos ganadores o no. Sí, de manera inmediata y es súper amigable, como te va diciendo paso a paso lo que debes hacer, te indica ahí una vez que has ingresado los datos que comenté hace un momento, si ganaste o no, cuál es el monto que ganaste y también algo que es muy importante es que nosotros hacemos la entrega del premio vía transferencia bancaria. Entonces realmente el consumidor es muy fácil el poder también recibir el premio. ¿Cuántos ganadores contempla esta promoción? Son más de mil ganadores, les invito a todos que participen porque todavía tenemos premios y la promoción está vigente hasta fin de febrero. Ah, ok, eso le iba a preguntar, está vigente hasta fines de febrero, entonces tienen todavía algo de tiempo. La invitación está hecha, Cristina, entonces, para todos nuestros televidentes. Y les agradezco muchísimo nuevamente por el espacio. No, encantada de tenerla en el programa. Amigos televidentes, ya lo saben, gracias Cristina, una excelente noche. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden ingresar en nuestra página web en www.telerama.se en la sección En Boga, hacen clic y listo, tienen toda la información del programa. También pueden seguirnos en Instagram en arrobaenbogaempresarial.